Hola, soy Bárbara Fábata Nicolari, licenciada en Nutrición, especialista en Deportes y diabetes y técnica en atropometría. Hoy vamos a dar la charla de Nutrición y Deporte y bueno, voy a agradecer a Fundación OSDE por dar este lugar y compartir con ustedes esta charla. Bueno, para comenzar vamos a hablar sobre nutrición deportiva y diferenciarla con nutrición tradicional o nutrición basada en las personas activas. Para comenzar vamos a ver lo que es, qué hace una persona activa, o sea, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida en cuanto a lo que es deporte, o sea, hace una actividad programada en la semana con bajo tiempo deportivo. En cambio, las personas deportistas apuntan a mejorar su rendimiento deportivo para una competencia. Entonces ahí es donde empezamos a diferenciar con qué se va a alimentar uno y con qué se va a alimentar la otra persona. Entonces todos vamos a requerir los mismos nutrientes pero distinta cantidad. ¿Por qué? Porque van a ser distintos los objetivos, el tiempo que le dedicamos y la actividad que realizamos. Entonces ahí empezamos a centrarnos bien en lo que es migración basada en deporte. En este caso yo quise marcar viendo que es un equipo que compone a un deportista. Es importante tener en cuenta esto porque no es solamente el deportista o el paciente por un lado o el entrenador por el otro y los demás profesionales trabajando por su lado, sino que es un trabajo en conjunto para poder mejorar su rendimiento deportivo. Obviamente nuestro centro va a ser el deportista, el entrenador cumple un papel sumamente importante que tenemos que estar en comunicación constante. Y después entramos en lo que es la nutricionística, el nutricionista, el médico deportólogo, el psicólogo y el quinesiólogo. Para poder realizar este plan alimentario basado en el deportista tiene que ser individualizado. Además, este plan para poder hacerlo tenemos que tener en cuenta tanto las evaluaciones antropométricas, que ahora las vamos a ver más adelante que es, también las evaluaciones bioquímicas. Podemos saber cómo estamos internamente para ver si es necesario suplementar o no a un deportista. Además tenemos que ver las evaluaciones clínicas para ver de dónde partimos, que se lo va a realizar al médico, unas evaluaciones bioquímicas que vemos cómo se alimenta la persona y qué deficiencias puede llegar a tener para poder adecuar su plan. Y además también abocarnos a su entrenamiento. Acá es donde empezamos a ver lo que hablamos sobre lo que es evaluación antropométrica. Cómo evaluamos una composición corporal de una persona que hace deporte. Tenemos que diferenciarla de una persona activa. ¿Por qué? Porque muchos a mí me vienen al consultorio diciéndome, bueno, tengo un INC de tanto y yo tendría que estar en menos peso porque no se adecua mi talla. Pero ahí caemos en un error. Porque el INC, como sabemos, es la relación del peso con la talla. Pero no podemos a todos relacionarnos con esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una persona poco activa, sedentaria, con una actividad deportiva baja. Porque con un INC de 38 podemos encontrarnos con una obesidad, un sobrepeso. Pero una persona deportista con una actividad alta, con un mismo INC, no está en sobrepeso. O sea, si nosotros vemos, puse este dibujo para ver la diferencia entre un mismo INC, un mismo peso y un mismo talla. Y ya la composición corporal es distinta. Aquí lo que vamos a tener en cuenta es la circunferencia de cintura. Esto es lo que nos va a dar parámetros de riesgo cardiovascular. Y tanto para personas deportistas o sedentarias, nuestra psicoterapia es cintura. Tiene que ser en hombres menores a 102 y mujeres menores a 88. Entonces, ¿qué evaluamos nosotros en un deportista y cómo vemos? ¿Estoy bien? No. Ahí es donde entramos en la antropometría. La antropometría son evaluaciones corporales, bien, que lo que termine es el tejido adiposo, el tejido muscular, el óseo, la piel, bueno, el tejido residual. Esta evaluación lo hace el técnico en antropometría. También lo hace un nutricionista o también lo puede hacer un profesor que sea técnico. En estas evaluaciones lo que medimos son los pliegues, las circunferencias, como acá mostramos en la imagen. Lo que hacemos es diferenciar de lo que es tejido adiposo y muscular. Entonces ahí vemos, bueno, si nosotros aumentamos de peso, en qué aumentamos, si bajamos, en qué bajamos. Entonces ahí podemos plantear objetivos y compararlo con la misma persona o con el deportista del mismo deporte y si es un deporte en equipo, si en su mismo lugar de actividad. Entonces vemos si esa persona está acorde o no y ahí se puede plantear un plan de alimentación o un plan de actividad física. En cuanto a lo que es alimentación, vamos a tener en cuenta distintos nutrientes y micronutrientes. En cuanto a lo que es nutrientes, como es el hidrato de carbono, las proteínas y las grasas, en el deporte nos vamos a preocupar y nos vamos a preguntar en cuál es consumir, cuánto debo consumir y en qué momento consumimos. Entonces, como principal, el nutriente es el hidrato de carbono en el deporte. Realmente las personas caen en el negocio de consumir bajos hidratos de carbono. Me ha llegado muchas personas con deporte, sin deporte de élite, que vienen con dietas hidrocroteicas o cetogénicas y me dicen que, no sé si, de cansadas, que no ríen o incluso lesionadas. Y eso se debe a un bajo consumo de hidratos de carbono, porque es el que nos va a aportar energía para poder hacer actividad. Y lo que nos va a preocupar es la calidad, obviamente. Entonces, ¿cuáles son los hidratos de carbono? Son los cereales como los almidones, el arroz, los pídeos. Vamos a, obviamente, enfocarnos en lo que son integrales, porque eso nos va a aportar fibra de vitamina cinderal. Además de las legumbres, como la lenteja, las hojas, el poroto. Después también tenemos los de carbono en las frutas frescas, en las frutas secas, como las almendras, las nueces. Después la de ciracá, como las pasas de uva, las pasas de arándanos. Esto yo utilizo muchísimo en deporte para, cuando son deportes de mayor actividad o mayor tiempo de ejercicio. También usamos azúcares, de acuerdo al deporte también. Después, ¿cuánto debo consumir? Esta parte es individualizada. No todos van a consumir lo mismo, porque obviamente se va a adecuar a las horas de entrenamiento, al peso y al objetivo del paciente. Ahora, otra de las preguntas que también hay que hacerte, ¿cuándo debo consumirlo? En este caso, lo importante es fijarnos en el antes, en el durante y en el después. Antes del entrenamiento, tenemos que consumirlo por lo menos dos horas antes. Obviamente, va a estar calculado, según el peso del paciente, cuánto debe consumir. En el caso de que hay pacientes que le dicen, no, no llego a consumirlo por las actividades diarias y tiene que comer muy cercano a la actividad física, ahí tenemos que consumir hidratos de carbono más simple, como la fruta o ahí si usamos azúcares o jugos de hidratación. Después, durante el entrenamiento, esto es cuando dura más de una hora. Generalmente, cuando es una hora y media, dos horas, tres horas o cuando son deportes que implican dobles entrenamientos, ahí sí vamos a hacer un aporte de hidratos de carbono. Pero eso hay que evaluarlo individualmente. Después, luego de entrenamiento, es también muy importante porque es lo que nos va a ayudar a recuperar la masa muscular y para el siguiente día poder rendir la mejor pastina. Y como pongo acá, también cuando hay más de un estímulo diario o más de una actividad física por día. En cuanto a las proteínas, también es importante porque es la que nos ayuda a la confección muscular y a la recuperación. Ahora, ¿cuáles son las que queremos consumir? Todos conocemos lo que es de origen animal. Obviamente, canes blancas, rojas, huevos y lácteos. Obviamente, estamos a que atribuir siempre las canes magras. Y también podemos encontrar lo que es vegetales, como células uriani, que serían lo que es chino, amico, trigo farroceño, trigo burbón. También lo encontramos en las legumbres, en los frutos secos, en las palcas. Pero bueno, esto es lo que es origen vegetal. También tenemos que combinarlo con algún almidón para poder tener todas las proteínas adecuadas para poder absorberlo. Después, ¿cuánto debo consumir? Esto también es individualizado, igual que los hidratos de carbono, según el objetivo del paciente, si es diminución de peso, mantenimiento de peso, aguantamiento de masa muscular. Pero en general, nosotros hemos de consumir entre 1 a 2 gramos de proteína porque digamos de peso. Ahora, yo me hago esta pregunta. ¿El exceso es mejor? Porque muchos pacientes vienen con la idea de que cuanto más proteínas consumo, más masa muscular voy a ganar y tengo que consumir más proteína. En realidad, esto es un error, porque si nosotros consumimos más en lo que nuestro requerimiento necesita, o más de nuestro peso, podemos tener distintas vías. La proteína, si no se utiliza para recuperar músculos, se va a depositar como energía, o sea, tecido adicto. En el caso que no sea así, se va a eliminar por harina, eso hace que la tensión renal trabaje y demás. Y, pues, por otro lado, también puede barrer nutrientes, como el calcio y el magnesio, que son necesarios para también la recuperación con calcio muscular y el tejidoso. Entonces, por eso también hay que tener cuidado cuánto, cuánto nosotros consumimos. Entonces, ¿cuándo debemos consumirlo? Para mantenerlo más muscular, o si queremos aumentarlo, tenemos que hacerlo distribuido en todo el día de forma armónica. Yo les digo que en todas las comidas tiene que haber un adecuado corto proteico que tiene que estar en el almuerzo, en la cena, en el desayuno, en la merienda, y tiene que estar armónica. Realmente se usan 20 gramos, más o menos, de proteína en cada comida. También, obviamente, va a estar adecuada según el momento de entrenamiento que nosotros hagamos, porque si nosotros hacemos un entrenamiento y consumimos mucha cantidad de proteína antes de entrenar, también nos va a dificultar a la hora de hacer la actividad física. Entonces, eso también tiene que estar individualizado. Después, sí es importante hacerlo luego del alzamiento acompañado de hidratos de carbono. Eso está adecuado porque nos ayuda a hacer una buena recuperación muscular. Ahora, yo también le hago esta pregunta, la clara del huevo, si es adecuado o no, porque muchos pacientes, más que nada hombres, vienen con la idea de consumir claras de huevo crudas. Porque vienen con esta imagen de la película de decir, bueno, consumo claras crudas y así es mejor. Eso es un error porque consumir huevo crudo, claras crudas, nos puede predisponer a tener una enfermedad por alimentos como en la salmonella. Y eso lleva a una internación. Entonces, siempre, todo lo que es de origen animal, hay que cocinarlos y que esté adecuado. Después, en cuanto, voy para atrás de nuevo, más que nada en las proteínas, también vamos a hacer un parate en cuanto a lo que es suplementación. Suplementar con proteínas también tiene que ser individualizado. A veces se piensa de que consumir suplementos también de forma excesiva que me va a aportar más masa muscular. Y a veces no es tan necesario porque se puede cubrir con alimentos o también hay que adecuarlos según el entrenamiento. Como dije anteriormente, cuanto más consumimos de cantidad de nutrientes, para ellos no están beneficiosos. Entonces, también hay que analizarlos según el especialista nutricional y ver en qué momento consumirlos y qué cantidad. En cuanto a lo que es grasa, también es un nutriente importante que también pocos tienen en cuenta porque este nutriente lo que nos va a hacer es aportar lo que es para la transmisión nerviosa, el transporte de vitaminas como la A, la B, la I, la K, para formar hormonas, no va también en energía, son antiinflamatorios. Pero el tema es cuáles y qué grasas, ¿no? Nosotros tenemos que abocarnos en lo que son grasas insaturadas, que las vamos a encontrar en aceites vegetales, en semillas, aceites secos. Acá nos vamos a centrar en la omega 6 y en la omega 3, que son nuestras grasas insaturadas. Realmente nuestro omega 6 lo cubrimos fácilmente porque lo tenemos en los aceites vegetales. Pero no tanto el omega 3, que en la población argentina se consume muy poco y tenemos que darle un gran aporte porque es lo que nos va a proteger en la parte cardiovascular, es una antiinflamatoria natural, mejora rendimiento en cuanto también a mejora las flexiones y fortalece el sistema inmune. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En pescado brazos, en semillas, en aceite de hino y chía, en nueces y también en suplementos. A mí muchos pacientes vienen que no les gusta el pescado, que no se pueden acomodar con semillas, entonces ahí dicen, bueno, vamos a ver esta opción de suplementar con omega 3. Es importante tener esto en cuenta. En cuanto a qué limitar, obviamente lo que es grasas saturadas y grasas trans. En cuanto a las grasas saturadas, vamos a encontrar las carnes grasas, en lo que es grasas visibles, en la mateta, en los quesos enteros, en cremas, bueno, en imbutiles. Lo que es proteínas trans, lo que es productos industrializados y ultraprocesados. Esto sí lo tenemos que ir limitando porque esto nos puede llegar a afectar a lo que es el rendimiento deportivo. Bueno, ahora en cuanto a lo que es tejido adiposo. Esto es una pregunta que también me hace mucho, si beneficia tener bajos tejidos adiposo en deportes. Obviamente que sí, porque nos mejora la velocidad de resistencia, la potencia, nos sentimos más bien, además en deportes de velocidad o en deportes de categoría de peso. Pero también hay que tener cuidado porque el tejido adiposo también es importante porque nos va a aportar lo que ya dijimos, en cuanto al sistema nervioso central, en cuanto a las dos vitaminas, bien, y nos va a dar todo lo que es estas grasas esenciales y va a bajar lo que es la falta de rendimiento y nos va a prevenir lesiones. Entonces, ¿cuál es el tejido adiposo que nosotros tenemos que tener? Acá yo puse el porcentaje que en cuánto hombre tiene que estar como saludable entre 8 y 16. En mujeres entre 15 y 20. Mayor a 16 si podemos llegar a tener ya un uso en un sobrepeso, bien, en mujeres mayor a 20. Ya menor a este límite de 8 en hombres y 15 en mujeres ya predispone a tener diminución de tejido adiposo en mujeres. Entonces, también hay que tener cuidado en cuanto uno quiere partir de tejido adiposo. En cuanto a lo que es vitaminas y minerales, a mí me pareció importante mencionarlo porque también muy poco lo tienen en cuenta, pues solo se centran en proteínas, hidratos, harto grasas. En realidad, tenemos que tratar de tener una alimentación mareada y siempre como tratar de aportar todos los colores en cuanto a carnes, hidratos, verduras, frutas. Por lo que nos celebramos de tener lo que es vitaminas, por ejemplo, A, B y C. Ahora vamos a mencionar otras más. Pero también son importantes porque lo que nos va a ayudar al sistema nervioso, al sistema muscular, al sistema circulatorio, alimentario, a lo que es la digestiva adiposo. Estas vitaminas son importantes y las encontramos en todos los alimentos. En cuanto a lo que es la vitamina D y la D, también es importante que nos den cuenta que también obtenemos de lo que es pescabrazos, lácteos, frutos secos, bueno, también semillas. Pero acá voy a hacer una importancia de lo que es la vitamina D. Bueno, yo también me especializo en lo que es el estudio de vitamina D relacionado con lesiones y hoy por hoy lo que es el COVID. Y se ha visto que muchas personas están por debajo del límite adecuado de vitamina D. Y eso se empieza a ver que hay predisposición, digamos, a lesiones, que el sistema alimentario disminuya, todo lo que es el sistema nervioso y también lo que es el sistema óseo. Porque la vitamina D lo que nos ayuda es a la absorción del cálcio. Y el cálcero, lo que vamos a ver un poco más adelante, es lo que además aportar al tejido óseo, nos ayuda a la contracción muscular y al sistema cardíaco. Entonces es importante frenarlo ahora, que nos den cuenta y por eso también es importante hacer la evaluación en el laboratorio. Y por eso nosotros vemos en dónde estamos parados y vemos si necesitamos suplementarnos o no. Y también ver con qué otros nutrientes es adecuado combinarlos para poder hacer un buen almacenamiento. En cuanto a lo que es minerales, bueno como mencioné anteriormente, tenemos el calcio, que nos ayuda a lo que es estructura ósea, contracción muscular y sistema nervioso. Después tenemos el solio, que en deportistas es muy importante. También hay que ver si tiene prescripción, o en los casos individualizados, si hay que controlar o no. Pero es importante también consumirlo y ver en qué momento, porque no es que nos va a ayudar al equilibrio hídrico y la absorción de la glucosa. La glucosa, que es el hidrato de carbono, propiamente he dicho, que va a aportar energía. Para poder absorberlo adecuadamente necesitamos acompañarlo de sol. Después tenemos el hierro, que obviamente todo el mundo conoce, que si tenés un bajo consumo de hierro, no es una predisposición de anemia. También el deportista con muy baja calidad alimentaria o con muchas restricciones, tiene una predisposición a tener anemia. Entonces, ahí bueno, tenemos que ver cómo lo podemos suplementar o adecuar con los alimentos. Y después tenemos el magnesio, que para mí es otro elite, como la vitamina D. El magnesio, también muy poco conocido por muchos, es también lo que nos va a ayudar a la contracción y a la relajación muscular. No solamente a nivel, digamos, de músculo esquelético, o sea, de las enfermedades, sino a nivel cardíaco. También nos ayuda a lo que es transmisión nerviosa, la producción nerviosa, ayuda al metabolismo del calcio. El magnesio lo vamos a encontrar en todo lo que es legumes, semillas, verduras viejas verdes y también el suplemento. Pues también tenemos que verlo en los laboratorios cómo uno está para ver si es necesario suplementar o no, porque también muchas personas vienen con ya lesiones o con mucho cansancio, mucha fatiga o crisis de ansiedad o falta de sueño por falta del consumo de magnesio. Pues viene, obviamente, por la falta de calidad alimentaria. Entonces, ¿qué hacemos para poder tener todos estos minerales, nutrientes? Lo ideal es tener una alimentación variada y completa y armónica y deslibrada durante todo el día. Y ahora, en cuanto a lo que es hidratación. Hidratación, yo acá marqué las condiciones que tiene el agua, que algunos las conocen, otros no tanto. Pero bueno, es importante que las conozcamos, porque creo que nos va a ayudar a transportar todos estos nutrientes que nosotros ya mencionamos y absorberlos, que funcionan adecuadamente y necesitamos el agua. Además, lubrica todas las articulaciones. El deportista es residencial, de forma tiene estructuras de células y el consumimiento de las mismas. También regula la temperatura corporal. Con deportistas, la temperatura generalmente aumenta y más si estamos en climas cálidos o el ambiente está con una temperatura muy elevada. Además, regula la presión arterial. Cuando nosotros estamos deshidratados y tenemos bajo consumo de líquidos, nuestras arterias disminuyen y hace que se contraiga y eso aumente la presión arterial. Y además, bueno, como mencioné, participa en la absorción y la digestión. Entonces, una adecuada hidratación obviamente mejora el rendimiento deportivo. Muchos pacientes, porque vienen con una buena alimentación armónica, una buena cantidad de hidratos, de proteínas, vienen con un buen ejercicio. Viene todo bien, pero se empiezan a veces a alucinar o están fatigados o dicen, no, no rindo como tengo que rendir. Y cuando después hacemos un análisis de cómo es hidratación, lo que les faltaba era un buen consumo de agua o juego de hidratación que no lo vamos a ver más adelante. Entonces, también hago esta pregunta, ¿hay que tener sed para hidratarse? Obviamente que no, porque una vez que nosotros tenemos sed, es un signo de deshidratación ya tardía. Otros signos son como la fatiga, crónica, dolor de cabeza, náuseas, sensación de calor excesivo o rejano. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que estamos bien hidratados? Pero no tenemos ninguno de estos síntomas. Acá hacemos una evaluación que yo uso mucho en el deporte o en el consultorio, que marco a ver cómo es la orina. Si nosotros tenemos una orina entre 1 y 3, es que estamos bien hidratados. Ahora, si nosotros pasamos ya de 4, 6, bueno, ya si nos encontramos en el que estamos de 3, es que es muy deshidratados, ahí es cuando nosotros tenemos que empezar a consumir agua. Realmente la orina cuando nosotros nos levantamos es de este color, porque ya venimos con un periodo de ayuno y deshidratación, pero a medida que va a estar corriendo el día que tenemos que ir en la orina más clara tornándonos transparente. Entonces, ¿cómo es la hidratación en un entrenamiento? Ahí también, como lo que es urgente, tenemos que preguntarnos en el antes, en el durante y en el después de entrenamiento. Realmente, va a estar individualizado sobre el entrenamiento que hagamos, el peso a la persona, el clima y su individualidad. Entonces, para hacer como una generalidad, antes de entrenar, por lo menos una hora antes, tenemos que consumir 500 mil litros de agua, perdón, cuando nosotros entrenamos menos de una hora, tenemos que consumir 500 mil litros de agua aproximadamente dos horas antes. Ahora, si nuestra orina es oscura, como dice el anemio drástico anterior, tenemos que consumir 500 mil litros más y tratar de que llegar al entrenamiento con una orina más clara. Ahora, si nosotros hacemos un entrenamiento de más de una hora, ahí sí tenemos que empezar a consumir bebidas deportivas o jugos de hidratación adecuados. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que además de llegar agua o litio, tenemos que agregar sales como el sodio y la glucosa, porque se pierden mucho por sudor. Entonces, después, cuando hacemos durante el entrenamiento, cuando es menos de una hora, con la hidratación de agua, pequeños sordos, con temperatura templada, es adecuado. Ahora, cuando tomamos más de una hora, y si es un entrenamiento intenso, hay que tratarte con agua y con medida deportiva. Y luego del entrenamiento, también, cuando es menos de una hora, más o menos entre 350, un litro de agua, está bien, porque va a detener variedad, depende del peso que se pierde. Realmente, cuando son deportistas, se les pide que se pierde antes de entrenar, después de entrenar, para ver cuánto peso perdido, y eso es lo que tiene que recordar el líquido. Y en cuanto es un entrenamiento de más de una hora, se hace lo mismo que una hora con agua, pero con medida deportiva. Bueno, acá ya terminamos, espero que le haya servido, y bueno, muchas gracias por la atención. Gracias.